Ahora llegó el momento de presentar a Luis León Rojas. Él es el creador de Worky PI, que es una app y la vamos a estar hablando mucho más en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Bueno, a ver, contanos absolutamente todo acerca de Worky, por favor. Bueno, Worky básicamente es una plataforma que busca conectar a vos, que prestas un servicio con tu posible contratante, digamos. O sea, la plataforma funciona de la siguiente manera. Vos te registrás como prestador de servicios en una categoría, por decirte, electricista. Ya. Y una persona se registra como contratante y esta persona un día, qué sé yo, se le quemó el foco en la casa y necesita cambiar, no sabe cambiar. Entonces entra a la plataforma, busca un electricista que me cambie el foco y la plataforma automáticamente te notifica a vos y a todos los electricistas que se registraron en esa categoría de que hay alguien que necesita ese servicio. Entonces es como una base de datos de trabajadores. De profesionales. De profesionales en este caso. Básicamente, básicamente, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos con la plataforma es generar el espacio de que la gente pueda conectarse y no meternos propiamente en el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Worky no intercede en la negociación que hagas vos, prestador de servicio, con tu contratante. ¿Verdad? Lo que nosotros buscamos es solamente generar ese espacio para que puedan encontrarse. La negociación la haces vos. ¿Ustedes son los intermediarios o un nexo para llegar desde yo consumidor o necesito alguien de un profesional? Ustedes hacen el nexo nada más. ¿Quién es el que paga la comisión? ¿El que se inscribe dentro de tu plataforma? Eso es lo interesante dentro de Worky. Hoy es completamente gratuito. No tiene costo alguno ni para el prestador de servicios ni para el contratante. Buscamos, o sea, ahora mismo lo que estamos buscando es que la aplicación se conozca, que a la gente le sea útil y más adelante estaremos analizando de ver si se aplica algún costo. Lo más probable que sería el prestador de servicios, ¿verdad? O ver alguna alianza con alguna empresa, alguna organización que quiera aportar para que esto siga siendo gratuito. O sea, estamos buscando alternativas, pero hoy y de tiempo indefinido es completamente gratuito. Excelente. Bueno, Luis, mira, te presento a Fran, el que estuvo recién con nosotros en el bloque, el experto en tecnología acá. Obviamente que tiene alguna preguntita para vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Fran. ¿Cómo estás? Te hago una consultita que quiero saber para tratar de entender. Cuando uno se registra, ¿tiene sistema de valoración en el sentido de darle cinco estrellas por el trabajo o algo así? ¿Poner, puntuar la forma de trabajo que tuvo esa persona? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en lo que es la puntuación como también lo que sería la plataforma para iPhone, ¿verdad? Que todavía no está disponible. Para ellos. Eso es lo que tenía, era mi duda. Claro, porque la reputación está interesante a la hora de saber a quién llamar. Entonces, está muy bueno eso que estén trabajando. Totalmente. Lo estamos trabajando y decidimos lanzarlo así a modo de que la gente lo vaya conociendo y vaya probando. Y bueno, ser algo útil desde el vamos e ir mejorando de a poco, ¿verdad? Claro, con él. Está muy bueno. Súper, súper interesante, Oscarcito. De esta manera Luis nos explica más y nos acerca a un nexo realmente con un profesional que es difícil de encontrar. Por ejemplo, un albañil que sea honesto, que sea puntual. Un jardinero, un jardinero. Un jardinero. Un jardinero, por ejemplo. Sí, es súper interesante porque creo que hace como un mes salió el de los doctores también. Una aplicación de doctores que cuando necesitas un doctor a domicilio te suscribís a la aplicación y te aparece el mapita de los doctores cerca. Creo que así va a ser también el de ustedes. No, como comenté al inicio, supongamos que vos solicitas el servicio y él es el electricista. Al momento en que vos ingresas la solicitud, al electricista le llega una notificación con tu ubicación de dónde se solicita el servicio y un pequeño detalle de lo que estás necesitando. ¿Está bien? Entendido. Entonces él decide si se postula o no a ese servicio solicitado. Ah, ya. O sea que es detallado entonces como para que... Elige al profesional si puede ir o no. El profesional elige. Claro, si le conviene. Supongamos que, no sé, cambiar un foco. Ah, yo puedo hacer. Claro. Entonces me postulo. Una vez que vos te postules, tanto como vos puede haber otros electricistas que se postulen, ella va a tener una lista de todos los postulantes y ella va a poder negociar con cada uno de ellos y definir, concretar quién le va a realizar el servicio. Eso está muy bueno. O sea, básicamente todos se comunican contigo y vos al final te das la decisión final. Así mismo. Así mismo. Ese es el espíritu de la aplicación. Bien, excelente. Entonces ya está disponible esto para... Para Android. Para Android. ¿Falta el sistema de iOS? Para iOS. Claro, en la App Store todavía no está, pero se está desarrollando. Sí, se está trabajando en eso. Yo calculo que en unas dos a tres semanas más estaríamos saliendo también para iOS. Bien, esto es 100% paraguayo, ¿no, Luis? 100% paraguayo y siendo específico de la ciudad de Paraguay. De Paraguay. Ay, qué lindo. Yo soy de Paraguay. Juan, que es el otro socio, es de Luque. Entonces cuando le toca hablar a él, él le dice que es de Luque, ¿verdad? Entonces me toca a mí ahora y yo digo que es de Paraguay. Hay gente de Paraguay, entonces, que nos está viendo. Muchísimas gracias. Luis, yo tengo una última consulta, ¿verdad? ¿Cómo está la industria de las apps acá en Paraguay? Hay bastante competencia. Hay bastante competencia. ¿Y el gobierno apoya un poquito o tiene que salir todo de ustedes? Nosotros particularmente estamos trabajando a puro pulmón. O sea, es completamente nuestra. Sí, estamos consiguiendo, y qué bueno que tocaste el punto del gobierno, estamos creando o estamos firmando un convenio con el Ministerio del Trabajo, el SNPP, para que la gente que vaya haciendo los cursos ahí pueda tener conocimiento de la plataforma y que nosotros podamos capacitarle a la gente que vaya terminando ahí sus cursos en cómo usar la plataforma y demás, ¿verdad? Bien. Eso es algo muy bueno porque le está dando oportunidades a personas que tienen las herramientas para trabajar pero que de repente por la situación de pandemia no tienen. Y justamente la idea surge a raíz de esta situación de pandemia, ¿verdad? Nos vimos la necesidad de ofertar nosotros mismos algunos servicios, qué sé yo, yo sé escribir rápido en la computadora y hay gente que necesita algo urgente. Claro. Entonces, ¿yo cómo oferto eso? ¿Cómo pongo en una red social? Te tipeo el texto que necesites. Se me hace que no tendría mucha llegada. Entonces, buscamos generar el espacio para ofrecer ese tipo de servicio. Bien. Excelente. Entonces, ya lo pueden descargar en Android. Se llama Worky Paraguay. La aplicación es Worky. U-O-R-K-I. P-Y. P-Y. Entonces, ya saben, está ahí en el sistema operativo Android. Próximamente va a estar en iOS. Y, por supuesto, todos aquellos que quieran trabajar van a hacerlo de esta manera. Y, por supuesto, todos aquellos que quieran trabajar van a hacerlo de esta manera. ¡Gracias!